La estación del Cuerpo de Bomberos de Palmar Norte en Osa se lució por primera vez con este rinconcito patrio, sumándose así a los 200 años de vida independiente. Ellos fueron muy detallistas al colocar saquitas con el grano de oro como café, arroz, también maíz, cacao y otros que se cultivan en la zona. Bueno, en celebración del bicicletenario de la patria, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, al igual que otras instituciones, hemos unido esfuerzos para crear nuestro rincón en representación a la independencia que hemos estado en estos 200 años. Es por primera vez que se confecciona y de aquí en adelante se espera seguir volviendo haciendo. Vemos bonitos detalles ahí, en ese rinconcito. Sí, claro, como pueden apreciar, ahí tenemos lo que es el grano de oro, tenemos representación de la carreta, el guardia morada y otros símbolos nacionales, digamos que eso es lo que nos identifica. ¿Quiénes participaron en la construcción de este rinconcito? Tanto bomberos permanentes como bomberos voluntarios los colaboraron, incluso también cierto recurso económico también por parte de la institución para poder confeccionar el rinconcito patrio. ¿Qué sienten ustedes? Ver que estamos celebrando 200 años y este rinconcito que también llama mucho la atención. Ya hay muy motivos para nosotros, es muy importante celebrar y ser conscientes de lo que está pasando en otros países y saber que nosotros tenemos nuestra independencia es de sentirse uno muy orgulloso. Aquí esperan continuar con esta tradición en los próximos años para seguir celebrando como buenos ticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!